Vamos a hacer una... un poco más... Ya está, como que estamos... El repertorio está medio desordenado, así que pueden pedir canciones... Casi que vamos a tocar lo que ustedes digan. Vamos a hacer una que se llama... ¿Cómo es que? Que se llama Big Ben. Dice así. ¡Vamos! Tengo 30 orgullosos, loco. Vamos. 30, 20, ¿qué cambia? Cambia, hay que pagar más. Hay que pagar más. Para vivir, morda. Del rato y todo lo mismo. Tengo a przy 했어 milollyas comoăng y todo esto, Llegando las me ca Answer his emociones. Tengo a estar en mi orden. Esa es es, es es. Y todo lo mismo, Tengo que estar en mi orden Hab equ על命. En la vida Y se va a dar Con el reloj de la En la vida En la vida de la chocada En la vida de Dios En la vida Si hay otra iglesia El Padre es por vida Y Dios es desvanezco En la vida de Dios Y Dios sabe mucho mejor Y por ti La vida de la vida Haciendo canciones Llegando de gana Y Dios es un buen chico En la intervención De la mano de un paro Y por ti La vida de la vida Haciendo canciones Escuchando el pasto Es mucho mas parado Fíjate en el suelo y grabar un favor Es un riesgo, no va a besar su Mejor amostrar a la suerte que no se puede A despedir, desvió su alma Y sé, viviendo contigo Me caigo en el cuello Me caigo en el cuello Me caigo en el cuello Y por mi pasada, mi vida Haciendo canciones Viviendo con mi cara Y por su juventud Me caigo en el cuello Me va a besar su Y por mi pasada, mi vida Haciendo canciones Inspirando en el pasto Son mucho más cuadrado Tras del beso La mano Y de la mano Por favor Soy su agua Soy su agua Soy su agua Y de la luz Gracias. Gracias. Todavía no existe como una hinchada de fútbol, todavía no hizo esa canción. Por mí pasaría mi vida siguiendo a... Porque esos son los primarios. A un equipo no suenen con la canción. No digo que no, pero busquemos luego.